Si tuviera lo que no tengo más la tercera parte de lo que tengo tendría 5 sextos de lo que tengo pero si tuviera 10 soles más de lo que no tengo tendría 5 sextos de lo que tengo ¿Cuánto no tengo? Bien, antes que nada en este ejercicio, por ejemplo, si yo te pregunto a ti cuánto tienes tú puedes contar cuánto tienes, ¿verdad? pero cuando acá dice lo que no tengo, esto es demasiado variable así que asumiremos en el ejercicio que lo que no tienes es lo que le falta para comprar algo ¿De acuerdo? Listo, ahora sí Entonces, no sabemos lo que no tiene, entonces ponemos acá No tengo, le vamos a llamar X Lo que tengo que sea Y Listo, ahora sí Si tuviera lo que no tengo que sería X más la tercera parte Tercera parte significa división entre 3, así ¿De quién? De lo que tengo, lo que tengo es Y Acá tendría, o sea, esto va a ser igual a 5 sextos de lo que tengo D es multiplicación y ahora lo que tengo es Y, o sea, por Y Así, bien arriba ¿Qué más? Pero si tuviera 10 soles más de lo que no tengo, o sea, lo que no tiene es X Y si tuviera 10 soles más, así Tendría, o sea, sería igual a Otra vez 5 sextos De lo que tengo, o sea, es Y Listo Entonces hasta acá estarían los datos Y como vemos hay dos sistemas de ecuaciones, ¿verdad? Bueno, un sistema de ecuaciones más bien con dos ecuaciones Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, hay varias formas Por ejemplo, podemos restar, podemos sumar Lo que nos conviene es restar, ¿verdad? A todo lo que está arriba le vamos a restar lo que está abajo Porque vemos que acá son iguales y acá también, ¿verdad? Es algo así Primero voy a copiar esto Y como voy a restar lo que está abajo sería Menos X Menos más 10 y menos por más es menos La misma idea por acá, pero acá está directo Esto, le restas esto y va a quedar 0 porque son iguales, ¿verdad? Resta de números iguales es 0 Ahora acá, X menos X se va y quedaría solamente Y sobre 3 Menos 10 lo pasamos al otro lado y pasa cambiando de signo 3 se está dividiendo, pasa a multiplicar 3 por 10, 30 Tenemos Y que falta, X, ¿verdad? X lo podemos hallar emplazando en cualquiera de estas ecuaciones Por ejemplo, acá Sería X más 10 Igual 5 sextos por Y, que Y vale 30 Como hay multiplicación, se puede dividir este entre el de abajo 30 entre 6, 5 y por 5 de acá, 25 Más 10, pasa a pasar al otro lado y pasa cambiando de signo a menos 10 25 menos 10 es 15 ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto no tengo X te pide? Acá está 15 ¿Soles? ¿Verdad? Es moneda del país de Perú Y esta sería la respuesta O sea, no tiene 15 soles que se supone que le falta para que compre algo ¿Verdad? Listo Respuesta